Música 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 De las estrellas del cielo Quieres ir a bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Música 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 Ven a las estrellas del cielo y que bajas el rey para hacerte una corona entre la cabeza a los pies y a la noche amaneciendo y a la noche enviando Dios y a la noche amaneciendo y a la noche amaneciendo